Los ultraortodoxos siguen manifestándose para no perder uno de sus privilegios más sagrados, no hacer el servicio militar obligatorio. Por otra parte, miles de ciudadanos israelíes se manifiestan para que todos tengan los mismos derechos y obligaciones como ir a la guerra. Protestan en las calles de Israel porque no quieren perder uno de sus privilegios. Son judíos ultraortodoxos que rechazan el fin de su exención del servicio militar. Aunque en general este es obligatorio para hombres y mujeres que cumplen tres o dos años, ellos siempre han estado exentos. Se dedican al estudio de la Torah, no trabajan y viven de subvenciones estatales. Son un 13% de la población israelí y tienen una alta tasa de natalidad. Se calcula que en muy pocos años llegarán a un 30%, lo cual plantea un problema militar, este que estamos hablando, pero también económico. Estos otros manifestantes piden el reclutamiento para todos, especialmente ahora cuando pueden ser enviados a la guerra de Gaza. Una antigua sentencia del Tribunal Supremo anuló la ley que eximía del servicio militar obligatorio a los hombres ultraortodoxos. Espirado el aplazamiento para su cumplimiento, resistencia al cambio desde el gobierno. Esto es porque dos de los partidos que apoyan al gobierno son ultraortodoxos. Una controversia que provoca tensiones dentro de la sociedad israelí.